leyendo naruto hijo de la guerra por kcg aguilaroja descargo de responsabilidad no soy dueño de naruto ni de perky jackson todos los derechos a sus respectivos creadores leyendo naruto hijo de la guerra por kcg aguilaroja capítulo 4 un libro mami gritó lucky la pequeña salió corriendo saltando hacia estia que la recogió en brazos mientras las abrazaba naruto se levantó despacio y camino hacia estia y la sonrió la diosa por otro lado le miró me preocupasteis dijo mirándoles desapareciste y sin decir nada naruto la rodeó con su brazo pegando a los tres junto y pues le dio un pequeño beso lo siento por preocuparte yo tampoco quería dejarte dijo sonriéndola estia sonrió y se hundió más en el abrazo de naruto mientras la pequeña sonreía mami y papi dijo sonriente abrazándoles qué bonito gritó re asaltándose su asiento y luego miró a su hija definitivamente te estoy buscando un naruto mamá gritó estia sonrojada por otro lado los demás estaban mirando incrédulos a la familia siendo los más atontados eus apolo y poseidón estia se separó del abrazo sonriéndole con su hija en brazos mami llamó lucky dime tesoro dijo sonriéndola hay otra tú hay dos mamis dijo a lucky estia le miró curiosa eso no puede ser cariño solo yo soy tu mami no mira está con la abuela le dijo señalándoselo este miró donde su hija miraba y abrazo más fuerte a su hija al ver a otra ella mirándola relájate cariño dijo naruto sonriéndola no estamos en nuestra realidad estos son otros dimensión pregunto estia a su marido si gritó lucky yo tampoco lo entiendo pero papi dice que soy pequeña para entenderlo y no lo soy este abrazo más fuerte a su hija mientras sonreía y naruto se reía recuerdas lo que dijo apolo pregunto naruto sobre ir a japón pregunto estia no eso no dijo naruto que artemisa no le hacía caso tampoco dijo naruto arti gritó apolo mirando a su hermano arti siempre me hace caso que pesadilla murmuro artemisa mirándole sobre las diferentes realidades dijo naruto lo de que si se usen nuestro mundo es el rey en otro puede ser un hamster y gritó se us lo siento es sólo un ejemplo dijo naruto pobre hamsters murmuró ades ser iguales a un idiota degenerado me ha piado de ellos se us le miró mientras sus ojos destellaban mientras ades le miraba aburrido si lo recuerdo dijo estia pues es lo mismo de alguna forma estamos en otra realidad por eso hay otra tú y por eso hay bueno dijo naruto mirando hacia su padre otro ares este agiró para mirarle y entrecerró sus ojos hacia él haciendo que sudara frío el dios pero tranquila ellos no tienen nada que ver no nos harán nada dijo sonriente bueno murmuró zeus mirando al rubio nada dijo rey atrás él mortalmente no se le hará nada me has entendiste ese sí contestó temeroso y no podremos volver preguntó estia si dijo a tenea ya vino un naruto anteriormente en cuanto acabamos el libro se fue supongo que pasara lo mismo que libro pregunto estia curiosa mirnado le es sobre mi vida cariño cuando te conocí y nos enamoramos dijo besándola la frente estia sintió sonriente mientras naruto la abrazaba suavemente venir aquí sentaos con nosotras dijo rea sonriéndoles naruto cogió la mano de estia y caminaron junto a su hija en brazos rea creó un asiento más y los tres se sentaron gracias mamá dijo estia y luego cambió bueno lo siento me he confundido no no pasa nada grito rea sonriente llámame mamá y yo pregunto estia mirándola tú también dijo sonriente mucho mejor dos estias y una nieta de una de ellas es mi sueño quien decía que no tenía favorita murmuró era a demeter que asintió mientras miraban a su madre hijo de poseidón empieza a leer murmuró zeus quiero que esto se acabe ya estoy de acuerdo murmuró dioniso perky miró a todos que asintieron y abrió el libro por donde lo habían dejado habían pasado ya varias horas desde lo ocurrido y estia se quedó con su rostro serio pensativa tras los dicho por apolo que ni se dio cuenta de la mirada que naruto le daba estia se quedó pensando por unos segundos y luego sonró tristemente mirando a naruto ya recuerdo esto dijo recibiendo un asentimiento por parte de naruto he hecho algo mal murmuró naruto mirándola tan tierno murmuró afrodita recibiendo un asentimiento de estia se giró hacia él y negó rápidamente sonriéndole no naruto no has hecho nada que es eso de un campamento pregunto naruto una mierda grito dioniso lleno de mocosos desagradecidos vocabulario dioniso grito rea va dijo dioniso una mierda tampoco es tan malo dijo perky que casi prefirió no haberlo dicho por la mirada de dioniso estia le miro claro que ares no le diría nada él le quería muerto si pisara el acampamento sería ya marcado y reconocido algo que el dios de la guerra no quería si eso es cierto dijo kirón estia sintió tristemente mientras naruto la abrazaba pero ya es pasado es un lugar donde los niños y adolescentes como tú están seguros y protegidos le explico dicho así parece un sitio para gente con problemas opino apolo se llama decir las cosas de forma suave dijo rea cosa que sólo estia sabe hacer favorita murmuró era y demeter naruto bajo la cabeza no quiero ir bien grito dioniso uno que no quiere uno menos que aguantar por y porque debe haber un por qué exigió dioniso dejar al chico que haga lo que quiera libertad cállate idiota grito zeus no quiero viejo grito dioniso zeus apretó sus puños y un rayo cayó sobre el trono de dioniso haciendo que ya saltara eso no vale grito dioniso dioncio siéntate ahora mismo grito rea y tú zeus como vuelvas a hablar y no dejes continuar la historia te vendrás conmigo zeus negó rápido y se cayó mientras sus hermanos sonreían los adolescentes son crueles se ríen y señalan explicó si levantar la mirada la infancia puede ser realmente dura dijo naruto acariciando a su hija y más cuando está solo en la calle dijo rea mirándole suavemente realmente es duro ares miró a su hijo y chasqueó un poco la lengua realmente estaba teniendo remordimientos no otra cosa si otra cosa estia le acaricio el cabello tienes que ir naruto no quiero no es no grito dioniso afrodita suspiro viendo la imagen es tan adorable e inocente es perfecto para estia estia se quedó pensando de qué forma convencerle y recordó lo que dijo apolo yo también iré acaso no quieres que vaya contigo chantaje pregunto a des mirando a estia estia sonrió funciona naruto se tenso y se apego a ella no quiero ir contigo lo ves dijo estia sonriente naruto la miró y se río eres mala no no lo soy era por tu bien dijo hundiéndose en sus brazos lo sé dijo naruto abrazándola suavemente cuánto amor grito afrodita encantada junto a sus hijas hmm murmuró apolo cruzándose se brazos no me separaré de ti estaremos juntos pero tenemos que ir explico suavemente parece que no libras dioniso dijo efesto mirando al dios mencionado dioncio hizo una mueca no me digas naruto lo pensó por unos segundos vale pero siempre juntos estia asintió siempre juntos dijeron naruto y estia a la vez y yo gritó luke sonriendo los dos sonrieron por supuesto tú también tesoro la sala se quedó en silencio por unos segundos mientras estia acariciaba el cabello del rubio mientras ese solo se relajaba que hay en el campamento pregunto el rubio mocosos molestos gruño dioniso lo primero es que los chicos y chicas como tú son reclamados por sus padres y estarán en sus respectivas cabañas explico bueno puede ser reclamado no dijo anabed hay mestizos sin reclamar en nuestra realidad no dijo naruto sonriente cada padre o madre debe reclamar a su hijo es indispensable eso es bueno es genial dijo anabed mirándoles naruto se tenso y estienoto rápido esto relajándole tranquilo era mi hermana me dijo que te iba a dejar estar en su cabaña estarás solo para que nadie te moleste le dijo mi cabaña dijo era mirándoles realmente fue buena de tu parte que lo hicieras dijo rea a veces pude ser mejor de lo que muestras si murmuró era y luego miró a zeus si no tuviera un marido infiel e idiota naruto se relajó un poco vale este miró el cuerpo de naruto sus heridas habían sido curadas y sólo quedaba algunas marcas no era excesivamente fuerte tenían algunas líneas marcadas debido a su entramiento en el ejército pero era mayormente delgado y de estatura media para un chico de su edad está muy delgado dijo de meter falta el cereal en abundancia naruto sonrió tristemente la comida militar no es lo mejor que digamos lo suponemos dijo hermes mirando al chico habrá que buscarte ropa dijo mirándole yo quiero elegir dijo sonriente afrodita naruto por primera vez se dio cuenta que estaba mayormente desnudo solo en ropa interior y no pudo evitar sonrojarse haciendo reír a la diosa naruto se sonrojo ante ese recuerdo mientras este no pudo evitar reírse no me acordaba de eso dijo naruto yo sí dijo estia que te gusta naruto la miró tímidamente no lo sé como que no lo sabes gritaron silena y dreu eso es un sacrilegio grito afrodita como si la ropa fuera importante murmuró artemisa lo es grito afrodita este levantó una ceja tenías algo de ropa que no fuera la militar o murmuraron andrew silena y afrodita pensando lo peor naruto negó tristemente haciendo que la ceja de este aumentará ahora lo entiendo dijo afrodita tú entender algo pregunto a tenea tú dejar de ser amargada le devolvió afrodita como te vestiste entonces la ropa que la gente tiraba no era lo mejor pero abrigaba murmuró muchos miraron tristes a naruto que sólo acariciaba suavemente a su hija eso es duro murmuró poseidón realmente duro lo es dijo naruto pero aprendes a valorar las cosas aprendes que la vida es así tú solo tienes que seguir adelante eso es muy maduro e inteligente dijo a tenea estoy de acuerdo contigo este no quiso que se sintiera mal de nuevo y le sonrió entonces será elección mía como a mí dijo riéndose lucky mami siempre me elige la ropa hasta el día que te hagas mayor y lo hagas tú sola dijo sonriente estia acariciándola estuvo pensando por un momento que poner al chico y luego asintió sonriente sus manos se iluminaron y el cuerpo del chico brilló para después apagarse apareciendo vestido llevaba unos pantalones militares que llegaban hasta los tobillos junto a unas zapatillas negras en la parte de arriba llevaba una camiseta blanca básica debajo de una sudadera negra con capucha que era un par de tallas más grande de la que necesitaba para que no se agobiara básico pero con estilo murmuró afrodita me gusta aunque le falta alguna cadena dijo talía cadenas no gritó afrodita tu rollo gótico talía no gustarme estoy de acuerdo murmuró perky llevándose una mirada de odia por parte de la chica te gusta pregunto estia mirándole naruto sonrió a su esposa me encanta en cambio no le hizo falta saber la respuesta por primera vez veía sus ojos azules con un pequeño destello de lo que parecía ser felicidad debía ser lo primero que le habían regalado en su vida nos quejamos muchas veces pero hay personas que lo tienen peor dijo grover kiron asintió estoy de acuerdo gracias murmuró mirándola con un par de lágrimas cayendo de sus ojos muchas gracias llorar por simple ropa comentó dioniso pero se cayó ante la mirada de rea y tú por vino pregunto rea estia le abrazo fuertemente limpiándole las lágrimas no me la des naruto naruto la miró y se sintió increíblemente cálido acomodándose lo más que podía en sus brazos se ven tan adorables los dos grito afrodita haciendo que los dos se sonrojaran pero sonrieran demasiado juntos murmuró apolo si murmuró zeus nos podemos ir ya entonces pregunto estia no grito dioniso pero dioniso tuvo que apartarse de su trono que ahora ya no existía y de en su lugar había una gran roca silencio grito rea dioniso tembló y luego la miró donde me siento en el suelo dijo rea se sonrió por idiota tengo que coger una cosa pidió naruto estia le miró puede ser peligroso naruto posiblemente creen que hayas muerto es cierto dijo a tenea por cierto aquel soldado que salvaste lo que dijo sonriente naruto no es un soldado es un amigo volviste a hablar con él pregunto a tenea soy el padrino de su hijo dijo sonriente aunque sólo sabe el que estoy vivo supongo que es mejor así a tenea sintió en acuerdo podemos continuar naruto la miró tristemente casi rogándole era de mi madre por favor sólo eso este no podía negarle eso así que sólo asintió y se levantó despacio de la cama aunque hubiera dicho que avisaría era ya afrodita cuando se recuperara lo importante ahora era el chico después habría tiempo que hablaran con él que mala ronroneo afrodita sólo lo quiere para ella hay que compartir estia se sonrojo mientras los demás la miraban sólo lo hizo porque era lo mejor luego en el campamento y vais a verle dijo estia salvándola si dijo estia sintiendo gracias de nada dijo estia sonriendo necesitas ayuda dijo poniéndose a su lado naruto se fue levantando poco a poco mientras estia le ayudaba a un no y no le hubiera contestado lentamente se giró poniendo sus piernas fuera de la cama y levantándose con cuidado pero perdió el equilibrio y estia le agarro se ha tirado grito apolo haciendo que hermes se riera tranquilo no hay prisa dijo la diosa ayudándole si hay prisa grito apolo apolo nada de celos dijo afrodita sonriendo no son celos grito apolo mirándola ya claro apolo justo entró y miró a estia que estaba sujetando a naruto eso separales grito apolo todo bien pregunto mirando al chico no hombre no dijo apolo decaído eso no este asintió sólo perdió el equilibrio apolo asintió y se giró hacia naruto y miró su ropa te queda bien dijo intentando animarles y lograrlo que tal tus heridas creo que alguien no te quiere ahí apolo dijo artemisa normal dijo efesto apolo hizo que entrará en pánico no confía pero si soy genial eres tonto dijo artemisa mamá no me duelen murmuró naruto artemisa sonrió te quiere fuera no es verdad murmuró cruzándose de brazos apolo asintió viendo que el chico se encontraba incómodo por su presencia artemisa le miró ahora y apolo siguió en su estado tal vez un poco apolo avisa a kirón sobre que naruto y yo iremos hoy y al campamento que informe a los demás no quiero que nadie haga ninguna estupidez dijo con sus ojos brillando como fuego con perky en el campamento ninguna estupidez pregunró clarice y talía a la vez algún problema pregunto perky mirándolas que sólo haces estupideces apolo asintió y desapareció dejando a los dos de nuevo solos en la habitación naruto se relajó y se apoyó sobre éste a que le abrazo estuvo así durante un tiempo mientras recuperaba también su equilibrio estoy de acuerdo con apolo murmuró zeus se ha tirado dices algo zeus pregunto dulcemente rea quieres acompañar a dioniso en el suelo zeus tembló y negó no mama entonces cállate dijo recibiendo un asentimiento de éste mejor pregunto estia sonriéndole naruto asintió y dio un paso con cuidado y después otro las heridas y el tiempo en la cama pudieron afectar en eso dijo atenea estoy listo dijo naruto estia asintió dónde es en un pequeño apartamento de detroit la avenida 12 u dijo hermes pero esa avenida naruto asintió al dios que le miraba tristemente haciendo que los demás tuvieran curiosidad que es esa avenida pregunto poseidón que no es dijo hermes ya lo veréis seguramente estia asintió y extendió su mano dame tu mano llegaremos antes un teletransporte pregunto era mirando a estia no debería ser peligroso no dijo estia sonriente bueno al menos a naruto no le pasó nada se reduce un poco naruto asintió y le dio la mano pero lo que no se esperó es que la diosa lo atrajera hacia él se reduce un poco afrodita pregunto sonriendo picaramente en tus brazos seguro que estaba muy seguro estia se sonrojo pero asintió junto a su marido que sonreía solo por si acaso pierdes de nuevo el equilibrio dijo estia desapareciendo con naruto seguro dijo afrodita junto a demeter y era mientras tanto en el campamento mestizo ya era por la mañana de un día de invierno todos los campistas se encontraban en su mesas del comedor esperando lo que diría dioniso y kirón que según ellos eran importante nosotros dijo silena pero es raro que estemos ahí dijo dreu hasta el verano no deberíamos ir menos los que viven ahí era raro que estuvieran todos de hecho solo faltaba un par muchos se largarían durante el año y volverían en verano pero tras lo ocurrido durante el verano pasado y luke se decidió hacerlo así se tomaron más medidas murmuró kirón tal vez debería haber hecho eso incluso perky que se había ido con su madre a pasar su año con ella se había cambiado de colegio y había hecho un amigo llamado tyson todo parecía ir bien pero no un día nabetic rover aparecen y le dice que tiene que ir al campamento sí o sí por lo que parecía los monstruos estaban siendo más peligrosos y ya habían atacado a un par de hijas de afrodita que por poco lo contaron las más débiles comentó talía hmm murmuró silena mirándola talía sonrió lo siento silena pero es cierto tyson murmuró perky hace mucho que no hablo con él para su sorpresa naveta regañadientes dijo que tyson tenía que venir no entendía por qué pero tampoco entendía las miradas de asco que le daba pero en cuanto llegó lo supo enseguida tyson era un cíclope pero no sólo eso también era su medio hermano o sea hijo de poseidón perky miró a navet mientras ésta levantaba una ceja que tyson era bueno nunca le dijiste nada dijo perky mirándole a navet sólo se le quedó mirando silencios esos de alga ahora tenía claro que alguien le estaba haciendo algún ritual de mala suerte o algo así a lo mejor tenía mal karma no lo sabía realmente sólo sabía que quería volver con su madre y no se le permitía por su propia seguridad con mi madre estoy mejor sí mucho mejor murmuró perky pues vete grito clarice eres molesto los demás campistas no miraban bien a tyson y en sí a perky ya que siempre estaban juntos haciendo que la popularidad por recuperar el rayo el verano pasado disminuyera completamente por suerte cambio tras traer el vello sino dijo perky no dijo talía sigues siendo un idiota que hacemos aquí perky pregunto tyson infantilmente perky suspiro por quinta vez tyson no lo sé sólo se nos dijo que kiron quería hablar con nosotros pequeño pony pregunto kiron le dio un escalofrío solo de recordar ese mote mientras los demás le sonreían los ponis no existen dijo a lucky naruto le revolvió el pelo a su hija no claro que no lucky perky suspiró aunque no odiaba a tyson si su desgracia sí pequeño pony perky gritó kiron oye oye no me eches la culpa ahora dijo perky tyson puede ser realmente estresante que pasa fracasado pregunto clarice dándole una colleja y llegando a su mesa riéndose de él bien con tu nuevo hermanito clarice sonrió la colleja que no falte la mesa de ares estalló en risas haciendo que perky se tapara los ojos en frustración mientras tyson miraba todo sin entender perky miró a navete en busca de ayuda pero miro que estaba leyendo un libro y cuando no dijo talía haciendo que se sonrojara le eres bueno murmuró a navet recibiendo un asentimiento de su madre si fuera kiron no le hubiera dejado entrar dijo dreu desde la mesa de afrodita tan impertinente como siempre murmuró silena mirando a su media hermana dreu modales le regaño silena tan molesta como siempre dijo dreu mirándola niñas no se peleen dijo afrodita mirándolas las dos se miraron ni a regañadientes asintieron quedándose calladas dreu suspiro sé que piensas lo mismo cariño cada una de las mesas estuvieron hablando entre ellas hasta que kiron junto a dioniso entraron haciendo que hubiera un gran silencio en la sala impongo a los mocosos murmuró dioniso sentado en el suelo bien siento si molesta dioniso dijo naruto pero es más a kiron dioniso miró a naruto y después a kiron que sonreía y negó me temen y punto pequeño pony dijo tyson mirando a kiron que suspiro kiron se llevó las manos a la cabeza mientras los demás se reían soy un centauro pequeño cíclope no un pony dijo mirándole de forma educada eso gritó kiron dioniso siguió hasta pararse en su mesa y apoyándose sobre ella de pie mientras que kiron se puso a su lado cada mestido ninfa sátiro y naya de presto atención a los dos debe ser importante murmuró perky perky empezó talía si acaso eres idiota preguntó talía perky levantó una ceja y ahora por qué porque va a decir que va a venir al campamento naruto si lo han dicho antes grito clarice perky se sonrojó un poco mientras volvía al libro rápidamente iré al grano y diré la razón por la que os he mandado llamar empezó dioniso abriéndose una lata de coca cola light eso sabe a mierda murmuró dioniso vocabulario grito reajunto las fosestias lo de luque pregunto perky tienes un problema dijo efesto me intentó matar contestó perky dos veces cuando podremos volver a casa pregunto un hijo de apolo podemos silencio grito dioniso no es por eso ni luque ni nada si fuera por mí no vería vuestras caras en mi vida pero fue kiron quien adoptó esta medida desgracaídamente para mí es que son muy molestos se quejó dioniso a la mierda con la seguridad si mueren mejor señor de dijo kiron se está descentrando dioniso asintió como sabéis últimamente ha habido varias reuniones en el olimpo inesperadas bueno por lo menos estás haciendo algo y no vagueando en el campamento dijo zeus fuiste tú quien me puso allí se quejó dioniso zeus le despidió con la mano te aguantas los mestizos asintieron y fue mayormente la mesa de atenea la que ponía mayor atención como siempre dijo anavet no te hagas la lista angie murmuró talía no me llames angie grito anavet nadie me llama angie no me gusta directamente mirando a la cabaña de ares vuestro padre ha sido desprendido de sus poderes divinos y enviado al tartaro a cumplir un castigo impartido por la abuela rea eso sí fue directo murmuró ades y tanto comentó leto perky levantó su vista enseguida junto a los demás que no se creían lo que habían escuchado anavet estaba sin saber qué decir en cambio la cabaña de ares se había quedado en silencio demasiada información para ellos murmuró perky clarice no aguantó y le soltó una colleja haciendo que se agarrara la zona golpeada cállate y sigue qué has dicho preguntó clarice incrédula dioniso la miró ya lo escuchaste tu padre está en el tartaro y por mí se puede quedar allí ares miró a dioniso que estaba en el suelo mirando una revista tranquilo en verdad mi otro yo se lo merece murmuró ares algunos miraron al dios de la guerra como si estuviera loco otros como si estuviera enfermo perky no pudo evitar sonreír hoy se acababa de convertir en su día favorito el dios que más detestaba siendo castigado demonios parecía un sueño ares miró de reojo a perky que sonreía nervioso ante su mirada algo que decir niño pez preguntó mirándole perky negó no esto fue tu culpa gritó clarice señalando al sonriente perky siempre es mi culpa murmuró perky porque es verdad gritaron todos los mestizos yo preguntó perky si clarice estuvo por lanzarse por él y arrancarle su cabeza para quitarle su sonrisa pero fue detenida por kirón perky no tiene la culpa dijo el centauro serio de hecho el motivo de su castigo reside en uno de sus hijos hombre dicho así murmuró hermes parece que naruto tiene la culpa si la verdad es que si murmuró kirón mirando al rubio cierto tendréis un compañero nuevo sorpresa dijo dioniso aburrido súper guay murmuró dioniso mirando la revista kirón levantó una ceja al sarcasmo de dioniso pero no dijo nada un hermano mío hizo eso pero será idiota grito clarice en cuanto le tenga le mato todos se giraron hacia clarice que se llevó la mano a la cabeza decías de estupidez pregunto perky perky se llevó la mano a la cabeza o no otro hijo de ares decías pregunto a navet mirando a perky que se calló ese pensamiento fue difundido en su gran mayoría por los demás campistas que no querían a otro grosero y violento se quejó ares mis hijos no son groseros y violento bueno murmuró de u sólo son fuertes defendió el dios de la guerra haciendo sonreír a clarice y pueden llegar a ser útiles dijo naruto sonriendo somos más que eso callados gritó kirón cabreado haciendo que le hicieran caso ese chico no es culpable de nada es sólo una víctima kirón cabreado palidecieron todos al momento esto hizo levantar una ceja en todo pero fue a navet la que se adelantó que quieres decir kirón pensáis que vuestras vidas son duras pues no es ni un trozo de lo que ese chico ha tenido que pasar dijo cabreado pasando de lado a lado vivir en la calle durante edad temprana ser rechazado pasar hambre que tu propio padre te diga que te odia que eres un fracaso que no mereces vivir hombre dicho así murmuró grober la realidad en cada palabra sátiro dijo ades las quejas de clarice se apagaron por completo mientras escuchaba al centauro cabreado junto a los demás kirón suspiró relajándose un poco ese chico ha sido torturado por su padre durante toda su vida está traumado y sufre una gran depresión naruto siguió acariciando lentamente a su hija mientras estia le abrazaba kirón se calló por unos minutos y el silencio reino en la sala sin creerse lo que estaba escuchando era una maldita locura qué vida era es mi vida murmuró naruto clarice tartamudeo mi padre hizo eso kirón asintió claro que lo hizo y lo hubiera dejado morir hace unos días si no fuera por ley diestia por eso os pido que no os acerquéis a él necesita espacio él no se ha relacionado con nadie en su vida y por supuesto ni se os ocurra hacer ninguna tontería y que harán primero preguntó leto acercarse a él dijeron hermes y apolo nunca digas que no pueden hacer algo dijo a tenea estás perdido si lo haces después de eso el centauro salió del comedor para espera al chico mientras dioniso camino también a la salida volver a las cabañas hasta la hora de la comida no quiero ver a nadie fuera dijo alejándose eso realmente buena idea dijo dioniso levantando su cabeza hacia los mestizos nadie se movió de su sitio y miro la cabaña de ares que parecía la más horrorizada de hecho hace ya unos segundos que clarice había palidecido junto a alguno de sus hermanos es una noticia dura murmuró rea clarice se levantó unos segundos después y se fue sin decir nada junto a sus hermanos detrás de ella los demás mestizos la siguieron cada uno dirigiéndose a sus respectivas cabañas sin poder digerir aún lo que acaban de escuchar realmente dura dijo estia volviendo con naruto y estia aparecieron en el lugar marcado la diosa miró el sitio y se dio cuenta de la gran pobreza que había en el lugar es un sitio que está por caerse dijo hermes mirando al rubio lo sé dijo naruto creí que el ejército pagaba algo dijo era suficiente para tener un piso por lo menos si pagaba murmuró naruto pero padre se lo quedaba alguno miraron a ares que no dejaba de ver al rubio me quedaba con tu dinero pregunto mirándole naruto asintió si área suspiró y se apoyó sobre su trono con una mano eso está mal naruto en cambio camino hacia un edificio que parecía abandonado seguido por la diosa efectivamente estaba abandonado y totalmente destrozado eso no es un hogar dijo rea mirando al rubio nunca pediste ayuda no tenía alguien a quien pedirla contestó naruto no me relacionaba con nadie mis compañeros del ejército no es que me llevará muy bien sólo con lo que estia miró a naruto dándole la mano era tu hogar naruto asintió no queriendo mirarla era lo único que encontré este abrazo fuertemente a naruto haciendo que sonriera por suerte este nunca me dejó dijo naruto no dijeron nada más y subieron por unas escaleras que chirriaban y parecían que iban a romperse en cualquier momento una vez subieron caminaron por un pasillo igual de destrozado hasta una puerta que estaba cerrada realmente no es un sitio en donde vivir dijo afrodita no no lo es dijo era naruto la abrió revelando una habitación que sólo tenía un sofá y totalmente destruida camino hacia adentro y buscó dentro del sofá sacando lo que parecía que era una foto una foto pregunto artemisa que es pregunto estia acercándose naruto miró tristemente la foto para después enseñársela siendo una mujer rubia con ojos azules sonriente y con su estómago abultado mi madre dijo naruto sonriente es guapa dijo rea hermes y apolo miraron a la mujer y después a ares preguntándose cómo había conseguido tal mujer mi madre dijo naruto es lo único que me quedo de ella antes de que desapareciera en ese momento creía que murió que se había dio dijo naruto estia se mordió los labios mirando a naruto y se acercó a él mirando la foto es muy guapa lo es dijeron apolo y hermes recibiendo una mirada de naruto naruto asintió tristemente lo es después la dobló y la guardó en uno de sus bolsillos no queriendo derramar más lágrimas como derrame más se queda seco murmuró de un hizo mirando la revista vamos pregunto estia dándole la mano naruto asintió tristemente cogiendo su mano vamos los dos volvieron a desaparecer de la habitación apareciendo en un blosque y delante de unas grandes columnas y lo que parecía ser una puerta que naruto pudo leer a medias el campamento dijeron talía y silena es realmente bonito dijo naruto si gritó lucky lo es vamos ven nos están esperando dijo estia llevándole con ella naruto sólo se dejó llevar con su mano sujetado por estia suavemente los dos entraron por la puerta y fue como pasar una barrera ya que muchas cosas aparecieron delante de él que antes no estaban pero se paralizó al ver un hombre mitad caballo acercarse a él y tiro para atrás siendo sujetado por estia kirón impone a primera vista dijo grover asusta dijo perky espera naruto no te hará nada tranquilo la diosa al chico es cierto no me hará nada dijo naruto sonriendo al centauro naruto se estaba tensando cosa que fue notado por kirón que se paró y miró tristemente al niño no hay que ser muy inteligente para darse cuenta dijo dreu clarice miró a perky y estela miró y sólo con una sonrisa sabía lo que le iba a decir lady estia apolo me avisó que vendrías luego se giró a naruto es un gusto poder conocerte naruto naruto no contestó y miró a estia me quiero ir naruto se río junto a estia estaba asustado realmente suele ocurrir en algunos casos dijo kirón pocos pero suele ocurrir estia suspiro naruto hazlo por mí por favor el rubio la miró no queriendo que se cabreara con él estia estia se río afrodita hermana dijo era sonriendo le tienes sometido estia se sonrojó un poco pero sonrió era la única forma de que hiciera caso supongo que sí murmuró naruto don tiendo a su esposa vale murmuró algo tenso estia sólo le dio la mano todo irá bien estia naruto se miraron por un momento y negaron no irá bien todos les miraron curiosos pero no preguntaron y perky continuó kirón miró la interacción y también le tranquilizó no te haremos nada naruto sólo estamos para lo que necesites y lo que necesito yo preguntó dioniso nadie me comprende no se puede comprender a alguien que sólo piensa en vino dijo zeus tampoco en alguien que no puede ser fiel a su esposa dijo era mirándole haciendo que zeus que congelara naruto no contestó ya que sólo miraba a estia para saber qué hacer estia le sonrió y luego miró tristemente al centauro no está acostumbrado a relacionarse perdónale kirón no es que no esté acostumbrado comentó hades es que nunca lo ha hecho lo cual es un problema kirón negó es normal que actúe así está justificado si estoy de acuerdo dijo apolo es algo normal estia sintió y camino con naruto de la mano vamos ven naruto camino con estia sin separarse de ella mientras kirón iba detrás de ellos con cierta distancia para no tensar al chico bien hecho kirón felicito rea kirón sonrió y asintió gracias supongo de repente el sonido de cuchicheos y susurros llegó a los oídos de los tres que se pararon y miraron para ver a los demás mestizo desde sus cabañas mirar a naruto y señalarle bien eso es malo dijo apolo que parte no entienden de no se ha relacionado nunca dejarle tranquilo interrogación de cierre pregunto rea mirándoles son mocosos que entienden lo que quieren dijo dioniso sin levantar la vista de la revista naruto miró hacia otro lado y también fue lo mismo sólo escuchaba murmullos y veía como le señalaban él empezó a agobiarse cosa que fue notada por estia que avanzó más rápido claro es que dijo hermes negando mal muy mal los mestizos estaban un poco hundidos en sus asientos ante las miradas de su padres llegó hasta la cabaña de era y la abrió directamente entrando con naruto y cerrando tras ellos después abrazo al chico y tranquilizó naruto estás bien pregunto estia sujetándole fuerte con tu abrazo seguro sonrió afrodita me señalan hablaban de mí dijo naruto temblando fobia social murmuró apolo es que es normal no es buena idea mantenerle en el campamento pienso igual dijo hermes los demás no están preparados para tratar a un niño así sólo lo fastidiarán rea sintió tristemente pero era totalmente cierto junto a otros dioses de cierta manera es cierto comentó kirón pero porque eres nuevo sólo son curiosos explico naruto se quedó junto a ella eran muchos demasiados comentó dionizo estia le miro tristemente no te agobies quédate aquí y relájate pueden entrar pregunto no dijo era de hecho eres el primer mestizo que entra no contestó estia sólo tú puedes entrar naruto asintió y miró despacio la sala que estaba bellemante decorada era sonrió realmente es bonita si dijo naruto es bonito dijo viéndolo estia sintió mi hermana tiene muy buen gusto quizá luego venga gracias hermana dijo era sonriente estia sólo sonrió y asintió naruto no dijo nada y siguió avanzando de poco en poco seguido por la diosa que le sonreía por lo curioso que era supongo que este es un empiece murmuró estia viendo con cariño al niño que miraba todo el interior de la cabaña aquí acaba el capítulo dijo perky bien murmuró dionizo quien es el siguiente yo leeré dijo leto seguro quieres leer madre pregunto artemisa leto asintió hizo aparecer el libro en sus manos bien sigamos fin espero que les haya gustado y estaré subiendo lo más rápido posible según el autor actualice la historia gracias y adiós